Creo que recordaremos el 2020 por ser el año que le hizo un test de flexibilidad a nuestra cintura. Comenzamos el año con un récord de cinco voluntarios, un récord que batimos justo al declararse el estado de alarma cuando contábamos con seis voluntarios que permanecieron con nosotros desde marzo hasta junio, cuando empezaron a irse escalonadamente. De repente nos encontramos frente a frente con un enorme reto de organización y ante la posibilidad de ponernos al día con los planes de la obra, ligeramente retrasados. Fundamentalmente por todo lo que pasó el otoño pasado. No es que hasta ahora fuésemos con adelanto, pero no íbamos con demasiado retraso. Quizá cuatro o cinco meses a los que hubo que añadir otros seis meses por tener que ponernos a hacer la excavación de la casa en cuanto el tiempo lo permitiese, con o sin maquinaria. Y es aquí donde el azar hizo que ocho personas se vieran condenadas a pasar la cuarentena acabando para poder reconstruir el muro de contención detrás de casa. ¿Quién necesita maquinaria teniendo jóvenes entusiastas y bien alimentados, anhelantes de pico y pala? En tiempo y esfuerzo y recursos, esta obra es más como una pirámide egipcia. No sé cuántas veces hemos pensado que nos venía grande, aun siendo lo único que podría garantizarnos que la casa siga en pie, por ejemplo, otros 141 años, que no estaría mal. Con una mezcla de tristeza y alegría, el estado de alarma se fue relajando y los voluntarios, comenzando el 23 de junio, uno a uno, retomaron sus viajes. Pero antes de que se fuesen todos, pudimos dejar listos los cimientos de la primera sección del muro de contención. En el último vídeo, nos referimos a este primer tramo del muro como la primera cuña. Y mientras lo veíamos, Suso pensó que no se entendía bien y que merecía una explicación. El nuevo muro de contención tiene forma de arco para desplazar hacia los lados la fuerza que el terreno puede hacer en dirección a la casa. Cada sección del muro es como una dovela, cada una de las piezas que forman un arco. Hasta ahora, la escollera que había detrás de casa usaba la propia resistencia de esa masa de piedra para evitar que la tierra empujase los muros de la vivienda. Pero con el paso del tiempo y un poco de ayuda por parte de las lluvias del año pasado, la escollera cedió y el resto es una historia que muchos de vosotros ya habéis visto aquí. El éxito de la excavación nos trajo un problema. Y es que tenemos dos montones enormes de tierra a cada lado de la casa. Y la rampa por la que llevamos los carretillos cargados es cada vez más larga y el trayecto cada vez más duro. Por ello, hemos puesto un anuncio para que la gente de la zona sepa que regalamos tierra y poco a poco se la están llevando con tractores y camiones. Los interesados tienen que hacerse cargo del transporte. Y no todo el mundo tiene un tractor con un buen remolque para llevarse 4 metros cúbicos de tierra. Así que nos llevará un tiempo. De momento, estamos haciendo todo lo posible para facilitar que la tierra desaparezca. Como construir una entrada más grande para que los tractores puedan llegar cerca de los montones de tierra y así cargar más rápido. En cualquier caso, a no ser que tengamos maquinaria o que vuelvan nuestros chicos, no nos queda más opción que concentrarnos en la primera sección del muro, que, como veréis, también viene con sus retos y sus peligros. ¡Dentro vídeo! Lo paro ya, ¿no? No, 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 a ver, ¿qué pasó, Feb? Ah, vale, pues mira, las situaciones que estamos aquí ya delimitando. Estamos replanteando, replanteando. Replanteando. Ya, para empezar a hacer el muro de contención y nada, aquí está bien, pero en ese trozo de ahí, pues no llega al metro de ancho y nada, hemos de cavar un par de carretillos más para que nos llegue. Pero mira, vamos a explicar cómo lo tenemos replanteado. Punto número uno. Mira, Shu, baja el plomo. Sí. Y dame el sacusensio. ¿Qué tiene? Esto es el... Esto es la nota. La nota de campo. Nota de campo. Esto es la esquina de la casa, que es aquello. Y tengo sacado... Tengo así un croquis de cómo va el muro de contención, con qué medidas. Entonces, esta esquina que pasa más cerca, la continuación de la pared sur de la casa, está de la esquina al muro de contención, hay un metro y ocho centímetros. Entonces, para sacar eso, lo que hicimos fue tirar una cuerda alta, que no nos estorbe, que es paralela a la cara de la casa. La ponemos allí, y luego, con el metro y un plomo de pesca, tiramos una cuerda a un metro y ocho centímetros. Y eso nos marca aquí abajo, de manera sencilla, donde tiene que estar la cara del muro. Ahora el plomo se mueve, pero bueno. Y lo mismo lo hicimos en el otro lado. Aquí vamos al croquis, y este es el lado largo de la casa. Entonces, si continuamos esta línea, que es el lado largo de la casa, dos metros y dieciséis centímetros, este punto cruza el muro de contención. Pues eso es lo que hicimos aquí. Tiramos esta cuerda, la pusimos allá delante, y luego dejamos caer un plomo a dos metros y dieciséis centímetros de la esquina de la casa. Y estos dos puntos, por estos dos puntos, nos determinan dónde va a pasar el muro de contención. Luego ya, una vez sacado esos puntos, simplemente alargamos la línea del muro y pusimos una mira. Y luego, cuando tengamos más sitio, aquí pondremos un tablero para hacer la primera cuña. Porque el muro de contención va a ser hecho en diferentes secciones, que es que la cara que da a la casa es más corta que la cara que da fuera de la casa. Concretamente es diez centímetros más largo este lado de aquí que este lado de aquí. Ahora la matrimos. Ponemos aquí, medimos un metro, ponemos esta varilla, perfecto, un metro. Llego aquí, tiramos del metro aquí y no nos daba. Tenemos que cavar un poco más. Porque el muro tiene un metro de ancho. Así que ahora vamos a hacer eso. Vamos a por la primera piedra con esta. Vamos a ver si la sacamos y la tiramos. ahí está. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese? Vale, la ponemos aquí aquí. ¿Ese? ¿Ese? Si puede sacarle cuanto más abajo, mejor. Están ahí en la tierra. Aquí. A ver si puede sacar estas, está muy bien. Es que eso que estás haciendo no me gusta porque estás de esta forma más allá. Se va a caer. Lo vamos a sacar y se cae aquí. Cae aquí. ¿Ves? Así. Bueno, pues la vista bien. Ya me amasamos y estamos en vivo. ¿Cómo le meto el zoom? No lo hay. Para la mierda. Se lo coge y lo hace el caso. Venga, chavales, un poquito de amor para que no podamos jugar. Vamos a comprar una cámara con zoom. Si queréis ver los autobinos de Shuu a 4K.